Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña de la serie de streaming de Netflix Maliopony Make You Mark o como se le conoce tanto acá en Hispanoamérica como en España Maliopony deja tu marca y bueno, como todos sabemos esta película es precisamente parte de la nueva G5 de Maliopony y bueno, como sabemos surge precisamente algunos meses después de, un poco tiempo después quiero decir de los sucesos de la película Maliopony Nueva Generación, o sea la película Maliopony IU Generation que se estrenó hace ya un año y bueno, como novedad que tiene esta serie es que continúa precisamente en el mismo universo algo que desde la G5 se realiza por primera vez en la franquicia Maliopony transcurre en el mismo universo de la generación anterior, o sea la G4 o sea, sigue siendo el escenario, el reino de Cuestrea precisamente y bueno, como sabemos esta serie, como sabemos sigue a 5 ponis los cuales son Sunny Star Scout que es una poni terrestre pero también es una licornio temporalmente está también High Trailblazer quien es el sheriff de Merton Bay, o sea Bahía Yeguamar como se le conoce en el idioma latino está también Icy Mumbo que es una unicornio que en realidad es una unicornio que es especialista en manualidades y está también las princesas Pegasus de Alto de Zephyro, o sea de Zephyr Heist como se le conoce en el idioma original, Pipe Petals y Cyberstorm bueno, y también otro personaje nuevo otro personaje nuevo que según lo que dice acá en el reparto de doblaje que está también Sparky Sparkeroni quien es un bebé dragón que posee una muy poderosa magia caótica y bueno, y como sabemos lo adopta precisamente Heish Trailblazer y bueno la villana en realidad es Opaline quien es un alicornio que quiere controlar toda la magia de Cuestre y Zuma que quiere, es un alicornio amenazante que bueno, pretende que quiere controlar toda la Cuestre y robarse la magia y bueno y está también Misty quien es un unicornio bastante tímida que como seamos es una potra que es la asistente de Opaline y bueno, el único personaje de apoyo que voy a mencionar será a Toalex Sparkle que como sabemos en el pasado fue la princesa de Cuestre fue la princesa de la amistad y gobernante de Cuestre bueno, yo ya le dije anteriormente que por primera vez en su larga historia la franquicia Malioponi tiene una, tiene un universo, o sea, tiene un universo que sirve como escenario en dos generaciones o sea, como yo ya dije, la generación, la G4 y la G5 que las dos últimas tienen como escenario a Ecuestre y algo que como yo ya dije anteriormente y desde la última y desde la serie o sea, desde la película Malioponi a U-Generation transcurre, es una, bueno, yo ya le expliqué eso, ya no tengo que decirle y bueno, y en cuanto a si me gusta la serie, bueno, a mí me encanta la serie como auténtico Brony, a mí me encanta esta serie de hecho se la recomiendo a todos mis colegas Brony's y Pegasister y bueno, y además quería decirles que bueno, yo ya tengo algunos juguetes de la G5 así que espero conseguir, y yo poco a poco he estado adquiriendo últimamente juguetes de la G5 Malioponi bueno, esa ha sido mi reseña de esta serie Malioponi deja tu marca o como se le conoce en el idioma original Malioponi make you mark y bueno, como sabemos, bueno, y además también quiero decirles que próximamente si, que yo ya estoy pensando en ver la, el especial de, de navidad de, de la G5 Malioponi el cual se llama, eh, eh, el cual se llama Winter Wish Day así que espero poder verlo en algún momento y bueno y con esto cierro este video, adiós, comifuera, chao y bueno, vamos a ver